Elige dos millones de dólares o un lápiz. ¿Quién escogería un lápiz? ¡Muévete, puto! ¡Abuela! ¡No! Pude haber tenido una isla privada. Pude haberme pagado mis estudios para ser actor. Pero tú... ¡Cállate! ¿Ese lápiz te servirá más? Ajá. Me iré al colegio. ¡Miren! ¡Ese es el rarito que escogió el lápiz en vez del dinero! ¡Cállate! ¡Silencio! Quiero que todos escriban sus tres deseos ahora. ¿Tres deseos? Al menos servirás de algo. Desearía tener una isla privada. Desearía ser un actor muy famoso. Y desearía ser millonario. Esta es tu isla privada. ¿Qué? ¿Este lápiz cumple mis deseos? ¡Oh, por Dios! ¡Él es Fabricio! ¿También soy famoso? ¿En qué películas aparezco? ¿Películas? Eres famoso, pero en Twitter por tus videos para grandes. ¿Qué videos? Toma, te muestro. ¡Oh, no!